Es una lucha por la sobrevivencia y que está ocurriendo unas invasiones literales de empresas, en el caso particular nuestras de empresas mineras, en donde se refleja, digamos, una disputa enorme, porque el capital necesita también un territorio para reproducir el capital y nosotras del otro lado también necesitamos un territorio para reproducir la vida. Y en realidad esta es la disputa que se está dando y se está dando a sangre y fuego. Y nuestra mirada particular, nuestro quehacer particular de esta red de mujeres es visibilizar el rol, es visibilizar las perversidades que se están dando en torno a las mujeres con esta invasión de estas empresas mineras que tienen diversas fuentes y diversos países, digamos, que son de un lado y otro. En estos últimos tiempos está siendo muy fuerte China, pero que también, digamos, estamos ahí frente a unas adversidades, a unas seducciones que son muy fuertes. Y una de las seducciones es el tema del desarrollo. Y el hecho es que el tema del desarrollo ha sido como una imposición y una seducción que está muy presente, incluso con nuestros gobiernos indígenas, con nuestros gobiernos del socialismo del siglo XXI, que todavía siguen viendo al norte y siguen viendo a Europa como la salida, y siguen viendo que lo del norte es mejor que lo del sur, y entonces hay que imitar y hay que caminar hacia allá. Y hemos justificado unas atrocidades corriendo detrás del desarrollo aún ahora, y corriendo y corriendo, y todos los países hemos ido corriendo detrás del desarrollo como si ese fuera el destino común de la humanidad, como si estuviéramos sentenciados a eso. Y, digamos, algunos países hasta han llegado al desarrollo. Nosotros somos países en vías de desarrollo, pero los que se han reconocido como países desarrollados, digamos, los que debieran haber sido como el estímulo y los que alcanzaron el desarrollo y debieran haber sido como la respuesta a lo que estamos buscando y corriendo a alcanzar a los demás, no han sido. Resulta que han sido los que peores indicios nos han dado en relación al cambio climático, en relación a la crisis civilizatoria. Y creo que en ese sentido, digamos, estamos buscando dar respuestas y alternativas, no de desarrollo, sino al desarrollo. Se nos han secado nuestros lagos, que tenía una biodiversidad de animales, el pez, el pescado, el pejesey, teníamos aves, el ñandú, la parihuana, y las que vivíamos a orilla del lago Popó, hemos tenido que migrar a la fuerza a otros lados porque nosotros vivíamos de la caza, de la pesca, no conocíamos otro trabajo más, pero ahora es triste vivir en comunidades afectadas por la minería. Por eso estamos pidiendo al gobierno que esta clase de violencia medioambiental sea reconocida mediante leyes para que los responsables sean identificados y también sean sancionados y haga el desercimiento a nuestros cuerpos y a nuestro territorio. Gracias por ver el video. Gracias.